¡Hola! 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 ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos al Cringe Paranormal. Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy estoy muy contenta. Les traigo un tema muy interesante, muy inquietante. Y para aquellos que no creen en lo paranormal, este es un caso que ha puesto en duda todo esto. Es decir, para las personas que no creen, esto es como una cosa que realmente ni los científicos han podido explicar y es por eso que este caso llama tanto la atención. Pero bueno, el día de hoy les voy a platicar esto, espero que les guste muchísimo y pues creo que ya, eso es todo. Ahora sí que no tengo nada más que decir en una introducción de dos minutos. Solamente síganme en mis redes sociales. En TikTok estoy subiendo muchos videos que a lo mejor se los subo en otras redes sociales. Tal vez no lo sé, porque luego pues ya saben, no sé, no sé. Subo story times y maquillajes y cosas así. O sea, todo relacionado con lo mismo de paranormal. O sea, maquillándome con story times y demás y demás. Así que síganme por allá. Y bueno, recuerden que también tengo mi merch oficial en mi tienda fantasmita oficial que va a estar apareciendo por aquí. Y si quieren el link directo está en la cajita de descripción. Y ahora sí, pues, ¿qué les parece si nos vamos directo a este video? Ahora sí, un minuto veinte, por favor, me merezco un like, un aplauso, un emoji de corazón o algo así. Vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas, miren. Este caso, casualmente, a pesar de que fue en España, toda la información que yo pude encontrar y recopilar está en inglés. Ok, entonces, pues, les voy a comentar aquí lo que pasó. Este caso le llaman The Belmese Faces o las caras de Belmese. No sé si ustedes ya han escuchado sobre esto. Este caso se dio en España, como les cuento, alrededor de los años 1971. No tiene tantísimo, pero sí ya tiene un tiempo. El caso es que hagan de cuenta, es como si su abuelita, por ejemplo, les llama un día y les dice, Oigan, fíjense que, pues, algo raro pasó aquí en la casa porque en el piso de la cocina apareció como una mancha rara. ¿Pueden venir a ver? Pues, bueno, pues vamos a ver. Es normal que en las casas de repente aparezcan, no sé, manchas de humedad o algo se filtró en los materiales y se empieza a manchar. O sea, eso es normal. Muy bien, ellos pensaron que esto iba a ser el caso de esta vez. Que algo había pasado y, pues, sí, que se manchó el piso. Entonces llegan y ven la mancha y es así de, no es cualquier mancha. Esta mancha es una cara, ¿ok? Bueno, mira, pues, este, pues la podemos tallar o podemos ver qué pasó, pero, pues, no había ninguna explicación. No había filtraciones de agua, no había nada así como algún material derramado o algo así que ustedes dijeran, Bueno, pues, por eso se manchó el piso. No, nada. Bueno. Bueno, pues ya luego te lo resolvimos. Sí, está bien. Ok, tan tan. Otra vez hablan con ella. Oye, ¿sabes qué? Ocurrió algo más raro. ¿Por qué? Pues, ¿se acuerdan de la mancha que había en el piso? Sí. Ah, bueno, pues ya se quitó. Ah, pues qué bueno, pues se resolvió solo. Ajá. Ahora está en la pared. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Ahí van. Y efectivamente, la mancha del piso ya no estaba en el piso, ahora estaba en la pared. Y era diferente, pero era una cara. Otras facciones. Pongamos un ejemplo, la del piso era hombre y esta se veía que era una mujer. Esto se está poniendo un poco extraño, pero bueno, a ver, le damos una pinturita o yo qué voy a saber y pues ya. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? Pues que sí, ya se quitó la mancha de la pared, pero ahora salió en el baño. Van a ver. Era otra cara, diferentes facciones, diferente género, y era así como, eso fue, por eso le dicen que las caras de Belmes. Y esto, así como os estoy contando, así tal cual pasó, les cuento en España, en la casa de la familia Pereira. Y todo este caso sucedió, pues cuando les digo que la familia empezó a decir de este fenómeno de las caras que aparecían y desaparecían por toda la casa sin explicación aparente, sin ellos mover un dedo para resolver cualquier mancha que aparece en todos lados, de repente ya no estaba aquí, de repente estaba allá, de repente ya no estaba allá, ahora ya, ahora allá y así. Una disculpa si escuchan, la máquina esta de mi mamá, mi mamá está como poniéndola a trabajar en algo y parece que le va a dar un infarto a la computadora porque ya está muy viejita, así que una disculpa si escuchan de repente el motor. Ok, la primera cara que apareció fue el 23 de agosto de 1971 y la dueña de la casa, que era María Gómez Cámara, dijo esto, que se había formado una cara humana, así espontáneamente en el concreto del piso de su cocina. Aquí lo raro fue que su esposo, que es Juan Pereira, y su hijo Miguel destruyeron, les digo, pensando que realmente era alguna filtración de agua o algo así, destruyeron esa parte del concreto y le volvieron a echar otro material, otro, pues sí, otro concreto nuevo pues, pero destruyeron totalmente pues para ver por abajo si había alguna filtración y pues no, no encontraron absolutamente nada. Su sorpresa fue que a ellos hacer ese cambio, pues sí, esa mancha desapareció, pero se formó otra, igual, espontáneamente, y les digo, diferente. Cambiaban de género, cambiaban de facciones, pero siempre era una cara humana. Esto empezó a llamar la atención, ellos ya realmente es que no sabían qué hacer, cómo resolver esto, a quién recurrir, o sea, era algo muy difícil y pues realmente es que cuando algo así te está pasando pues no sabes qué hacer y tienes miedo de que la gente piense que estás loco y demás. Entonces pues llamaban a la policía y a la policía así de, pues ¿qué hacemos? Esto tanto ocurrió, tanto llamó la atención que ya llegaba gente así como visitantes curiosos a ver y pues sí, las caras a un día acá y el otro día acá y otra por allá, cosas así. Tanto que una vez que había una en un pedazo de concreto en el piso, pues los científicos literal quitaron ese pedazo y se lo llevaron para investigar. Esta casa llamó tanto la atención que ya dejó de convertirse en un hogar para la familia Pereira y pues ya la volvieron como tipo un museo, pues sí, pues una atracción para los turistas y ahora se llama la casa de las caras. Imagínense, esto pasó en 1971, entonces pues ya tiene mucho tiempo que estas caras aparecen y se aparecen en todos lados. Obviamente hubo especulaciones de que ellos, los Pereira, eran los que hacían estas cosas, pero como les dije, pues se retiró esa capa de concreto y se la llevaron para investigar. Ahí se dieron cuenta que sí tenía materiales como así como zinc o plomo o cosas así, cromo creo que también descubrieron, pero era muy poquita cantidad, o sea casi mínima, por 0.001% de algún material y no era posible que esa mancha perdurara tanto, o sea que alguien la hubiera hecho, pues tenía que tener carbón o algo y pues no, o sea era tan mínima la cantidad que tenía que era imposible que ellos la hubieran pintado y pues que hubieran como tenido tan poquito material y que estuviera tan consistente la mancha. Se decía que antes de que los Pereira llegaran a esa casa hubo una persona ahí viviendo que mató a varios miembros de su familia y que a lo mejor esa era la forma de los espíritus pues de manifestarse de que ahí estaban, porque además María Gómez, que era la propietaria de esta casa y la que pues ella fue la primera que vio las caras y las manifestaciones y demás, murió en febrero del 2004 cuando ella tenía 84 años. Entonces ya que muere, su casa siempre fue como un, pues sí, un imán de investigadores paranormales y de psíquicos y de todas estas personas. Entonces hubo una persona que ya que murió María fue a investigar esa casa y descubrió que había muchas como caras alrededor de la casa que parecían que era María. De hecho hasta hubo así como pues periódicos y entrevistas así de que nuevas caras están apareciendo en la casa a partir de la muerte de María porque pues a lo mejor así es como ahí en esa casa así se manifiestan o manifiestan así mostrándose en los materiales de la casa. Realmente no hay en sí una explicación, les digo sí, sí, sí hay materiales físicos, que uno de ellos es plomo, otro es cromo, otro es zinc, hay en las piedras, en los pedazos de concreto, en las manchas, pero así de que por qué se formaron no la hay, por qué llegaron ahí no la hay, por qué se forman de repente aquí, de repente allá no hay explicación, por lo cual ya lo crearon un fenómeno, le llaman el fenómeno de Belmés y ya. O sea, la casa sigue siendo un misterio, esto sigue siendo un misterio y les digo, por más que llamaban a la gente de que oigan ayúdenme, es que vean esto que está pasando y cómo le ayudamos señora, o sea, estamos más asustados nosotros que ustedes y ni siquiera vivimos aquí y no sabemos por qué estas caras siguen apareciendo en su hogar. Es por eso que en España, a lo mejor las personas que viven en España podrán confirmar esto, esta casa, este museo, esta atracción turística es tan famosa. Ahora, como último dato curioso, se decía que además de que las caras aparecían acá y acá, parecía que los estaban viendo como si también cambiaran la expresión del rostro, entonces, pues además de que salían inesperadamente, también te estaban viendo, entonces no era una situación muy amigable para ninguno de los miembros de la familia Pereira y supuestamente ya que ocurrió todo esto, que fue como el boom de esta casa, excavaron un poco, también para buscarle si había algo en el piso que estuviera haciendo este tipo de manchas y ellos buscando minerales o cosas así, ya saben. Materiales de ese estilo que podrían pues erosionar, no sé, los materiales de la casa, o sea, alguna cosa así. Lo que encontraron fue huesos, cráneos, humanos, entonces posiblemente, o una de dos, o ahí abajo era un cementerio, porque pues antes simplemente cuando alguien moría lo enterraban en su jardín o cosas así, entonces esto pasaba muy seguido todavía, hay como que de repente hallazgos de ese estilo. Entonces, bueno, uno, que era un cementerio, o dos, que esta historia de que sí vivió alguien ahí, que mató gente y ahí se quedó, pues sí es cierta. Y posiblemente, pues estos son los espíritus que se están revelando ante ellos. Así que cuéntenme fantasmitas en los comentarios, si ustedes ya habían escuchado de esto, ¿qué harían si una mancha aparece y de repente se está viendo? No es la primera vez que yo escucho esto de que aparecen manchas con formas así, y que asustan, y que de repente la mancha se va y de repente regresa, y de repente se va y regresa, y así sucesivamente. Así que díganme en los comentarios ustedes qué opinan de esto. Los quiero mucho, espero que les haya gustado este video, les mando muchísimos besos. Bye, bye.